La esposa del policía Adolfo Portela, quien fue hallado sin vida con heridas de arma blanca en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción de El Copey Cesar, luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se transportaba a bordo de un vehículo de su propiedad en compañía de una mujer, aseguró que fue informada de este percance vial cinco horas después cuando su esposo ya estaba sin vida. No, pues lo único que sé o que han comentado es que él sufrió un accidente del cual quedó ileso, o sea, salió bien, pero después lo llevaron hacia Caracolí y allá es donde fallece, por extrañas circunstancias que no desconozco por ahora. Él se transportaba en compañía de otra persona que se encuentra en delicado estado de salud. ¿Qué sabe usted con esa actitud? Bueno, él sale de Caracolí con rumbo para Valledupar en su vehículo. ¿Qué conocimiento tiene de esto? No, no, o sea, dicen que él iba con una señora en el carro, el cual ella iba, disque, conduciendo, pero pues yo no me costa, no sé, no sé realmente, porque como él quedó bien, porque yo lo vi en la clínica allá en Bosconia cuando lo llevaron para allá, él estaba bien, o sea, su cuerpo todo, no solo tenía pues lo que ocurrió, pero él no tenía más nada, ni raspones ni nada, ni partido los brazos, nada, estaba bien, ni su cara tenía raspones ni nada. Bueno, él sufrió el accidente de tránsito, lo llevaron, dígame cómo fue en el orden cronológico, sufrió el accidente de tránsito, ¿hacia dónde lo condujeron y por qué nuevamente lo volvieron a llevar a otro lugar? Pues se dice que él sufrió el accidente, de ahí lo llevaron, no sé si fuera una patrulla o los mismos policías, lo llevaron allá a la clínica Alta Complejidad, donde él supuestamente, donde a él supuestamente le hacen un estudio y como pidió el retiro voluntario, se lo regresaron y lo llevaron a Caracolí y no nos informaron a nosotros como familia, que lo ideal era que nos informaran a su esposa o a la mamá o a la hija mayor, qué sé yo, a sus hermanos, pero en ningún momento nos informaron sobre ese accidente y eso ocurrió a las 4 y 10 de la mañana, entonces tuvieron tiempo para informarnos. ¿A qué hora fallece? Según lo que dicen allá en la clínica, dice que fallece a las 9 y media de la mañana. Bueno, luego que él pide el retiro voluntario de la clínica de aquí de Valledupar, ¿hacia dónde lo trasladan a él? ¿Y dónde fue hallado? ¿En qué lugar fue hallado sin vida? No, a él lo trasladan hacia Caracolí, donde él trabajaba, y supuestamente para que se organizara y se cambiara y pues mirara qué iban a hacer allá. Y como se encierra en su cuarto, después aparece, pues no muerto, que estaba con vida y lo llevan allá a la clínica, y allá es donde fallece. ¿Quién lo encuentra él inicialmente en ese estado? Sus compañeros, creo que una patrullera y un patrullero lo encontraron así, forzaron la puerta y entraron porque en vista de que él no salía, y lo encontraron en esas condiciones. ¿Cuántas lesiones se ocasionó él y en qué parte del cuerpo? Pues la verdad yo le vi la que tenía en el pecho y una en la mano nomás, del resto no tenía, como le digo, ninguna fractura ni nada, ni raspones ni nada. O sea, parecía que no se hubiera accidentado, nada más. ¿En el antebrazo, en las muñecas? Sí, señora. Bueno, usted entonces siente un poco de inconformidad porque la Policía Nacional no le informó luego del accidente de tránsito. ¿Usted pudo haber salvado su vida? Claro, sí, eso es lo que me tiene muy inconforme, que pues no me informaron acerca del accidente. Sí, de pronto yo hubiera podido hacer mucho, la familia de él, su mamá, qué sé yo, sus hijos. Entonces, no sé qué pasó ahí, qué ocultan o qué será. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.